¡Soy Joey! ¡Selí otra vez! ¡A estudiar! ¡¿Tú eres gilipollas o qué?! ¡Me cago en tus muertos! ¡Ahora me vinieron 40 menciones diciéndome que no le iba a dar la vuelta a la tortilla! ¡La tortilla la hago yo, tontito! ¡Me fumo 4 porros! ¡Wey! 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 ¡Qué chido, wey! ¡Hice que se riera de nuevo! Es mamada, yo sé, es mamada, wey. Cualquiera puede hacerlo reír. ¡Pero wey! Porque, a ver, ustedes van a decir ¡Ah! ¡Estás pendejo! ¡Estás pendejo! ¡No estás haciendo nada! ¡Wey! ¡Para mí ya es un logro, wey! ¡Para mí ya es un logro, wey! ¿Saben qué es mi problema, wey? No, ¿qué es lo que me gusta, wey? ¡Poder hacer reír a los demás, wey! ¡Este pedo es lo que yo quería, wey! ¡Lo estoy logrando, wey! ¡No mames! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Hééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias!